Listo, ¿se presenta por favor? Buenos días, mi nombre es Edgar Medina Aragón, ciudadano de Telistá, municipio de Sochiapan. Don Edgar, platícanos un poco de qué son sus cultivos, ¿cómo le ha ayudado esta nueva obra que entregó hoy el gobierno del estado? Mis cultivos son lotero, ejotero, cebollas, cacahuates, etc. Esta nueva modificación es algo bueno para nosotros, ¿por qué? Porque el agua llega al instante, lo tenemos rápido, no tenemos que andar batallando como muchas otras personas. Antes que pasara esto, batallábamos, se rompían las canaletas, se desolvaban los canales, teníamos que andar tapando paso por paso, donde cada terreno que cruzaba tapábamos, y ahora no, ahora es diferente, ahora es mucho más rápido. A la hora de encender el pozo, en dos, tres minutos está el agua. Nada más abrimos y empezamos a regar, etc. ¿Cuántos años lleva ya de productor? Diez años, diez años, sí. Todavía hace diez años estaba todo esto muy diferente que ahora. Hoy es algo nuevo para nosotros, y nos beneficiamos en muchas cosas. ¿Pensó durante esos diez años, pensó en dejar este trabajo y dedicarse a otra cosa por la falta de agua, por la falta de oportunidad? Pues tal vez sí, pero gracias a Dios nos mantuvimos hasta ahorita, y hasta ahorita seguimos sembrando, cultivando, y gracias a Dios estamos aquí con esta buena modificación del agua. Oiga, usted imagino que da trabajo a otras personas, ¿de cuántas, de dónde? Porque esta significación no nada más los ayuda a ustedes como productores, sino que dan más mano de obra, ¿no? Sí, a otros trabajadores nos beneficiamos más, porque también a los trabajadores se benefician, y les damos trabajo para trabajar el cultivo, las siembras. ¿Algo que quisiera decirle a la gente que no cree que estas obras pueden llegar a construirse? Sí, les recomiendo a aquella gente, a aquellas personas que se encuentran, no tienen esta tecnificación, que se den el ánimo de seguir adelante, que no pierdan esperanzas, y que le echen ganas, y que primeramente Dios, vamos a salir adelante y nos vamos a beneficiar mucho. ¿Creía usted que algún día iba a hacer esto? Pues sí, siempre hemos creído, y ahora pues todo esto, la tecnificación se ha realizado. ¿Se vale confiar en los gobiernos? Pues sí, se vale, sí. Pues gracias a ellos tenemos esta tecnificación, y ahora pues nos beneficiamos más teniendo todo esto. Muchas gracias. Arribillo si no... ¡Buen족os!